... ...pues para la Federación realmente es un orgullo... ...poder celebrar esta primera Supercopa Iberdrola... ...aquí en Aranda... ...estamos muy agradecidos de toda la implicación... ...que han tenido todas las instituciones... ...sobre todo el Ayuntamiento... ...que nos está respaldando en todo lo que estamos organizando... ...y estamos seguros que va a ser un éxito... ...tanto la Supercopa como el Festival de Niñas... ...que se va a celebrar el sábado y el mundo". "...hemos conseguido que el Rugby Sub-16 y Sub-18... ...tengan su entidad, que sea referenciado... ...no sólo a nivel de Castilla y León... ...sino a nivel nacional... ...y que encima tengamos el apoyo de varias instituciones... ...que nos han dado la capacidad... ...para poder tener una Supercopa de España... ...de división de honor femenina en Aranda de Duero". "...agradecer toda la participación... ...a los dos equipos femeninos que vienen a debatirse... ...hacer una gran batalla por primera vez en Aranda de Duero". "...en Aranda trabajamos por los valores del deporte femenino... ...y tenemos una gran cantera de atletas, de ciclistas... ...mujeres y jóvenes que practican todo tipo de deporte femenino... ...así que estamos encantados de ser la primera sede... ...y esperamos y confiamos que en el futuro... ...nos sigáis teniendo en cuenta... ...para poder seguir siendo la sede de esta Supercopa. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!